¡Hola a todos! Hoy voy a enseñarles cómo hacer un rostro para este Christmas con materiales accesibles. ¡Vamos! ¡Es muy fácil! Nuestros materiales son Acrylic A brush Paper board Puedes encontrarlo en el papel de toaleta Un papel de papel de tigre Mácaras Un papel Y cifras Primero, pintamos el papel de papel con el papel de acrílico de acrílico Cuando está pintado completamente, dejamos el papel de acrílico de acrílico En el mismo tiempo, pintamos las manos de nuestro rostro con el papel de papel de papel Después de pintar el papel de 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 Luego, vamos a dibujar los ojos y el nariz de nuestro reyndir. Puedes ayudarte con algunas monedas o algunos objetos rojos para hacerlos. Luego, vamos a usar las cifras de nuevo. Cuando hemos terminado los ojos, los ojos y los nariz, vamos a ponerlos en nuestro reyndir con agua como esta. Y terminamos. ¡Tarán! Esto es lo que nuestro reyndir parece. Espero que te guste este muy simple. Graph. Bye-bye.